Con las notas recién saliditas del horno para ustedes. Así es, vamos a empezar. Hay mucho escándalo. Fíjense que nos encontramos en medio de un basurero a Maite Perroni totalmente transformada. Y vea todo lo que nos contó. Maite Perroni se ha convertido en la burla de los recolectores de basura. Ahora, ¿qué interpretará el personaje de una pepenadora? Bueno, han estado aquí todos los días y están formando parte de la historia. Y nos divertimos mucho porque también de repente me dicen, oye, yo quiero tus tenis con esa misma ventilación y entonces me molestan ya. Pero eso está muy bien, eso quiere decir que estamos todos sintiéndonos cómodos con esto y lo estamos disfrutando. Y vea la reacción de esta guapa al preguntarle si tomó alguna precaución o se puso alguna vacuna ahora que estará la mayor parte del tiempo entre la basura. Es que en realidad yo creo que estamos exagerando este tema de que seamos tan distintos. No lo somos. Somos exactamente iguales. Nuestro cuerpo está constituido con los mismos órganos y las mismas formas. Así que yo creo que lo importante primero es que estamos compartiendo una forma de trabajo y de subsistencia que existe en nuestro país.